Compré mi risa, 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 compré mi risa. Risa pa' aquí, risa pa' allá, a mí lo que tú digas no me va a llegar. Risa pa' aquí, risa pa' allá, a mí lo que tú digas no me va a llegar. Risa pa' aquí, risa pa' allá, a mí lo que tú digas no me va a llegar. Risa pa' aquí, risa pa' allá, a mí lo que tú digas no me va a llegar. Compré mi risa y no la voy a dejar, y si no te gusta, pues muévalo pa' allá. Lo mío es trabajar, lo mío no es robar Ahí me en una nota sin ni siquiera tener que viajar No te lleves de gente y no le pare a nada Sin hacerlo mal hecho, dale con todo pa' allá Lo bueno es disfrutar, lo bueno no peleas Y si te sientes heavy, enrola y dale dos patas Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Compra mi risa Busca mujeres la vaina encendida Que no falte nadie, que la fiesta es mía Busca mujeres la vaina encendida Que no falte nadie, que la fiesta es mía Busca mujeres la vaina encendida Que no falte nadie, que la fiesta es mía No le pare a gente ni a la policía La nota está arriba, la verde prendía Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Risa pa' aquí, risa pa' allá A mí lo que tú digas no me va a llegar Compre mi risa, compre mi risa 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 Compré mi risa, compré mi risa Compré mi risa, compré mi risa Compré mi risa, compré mi risa Wey, el chivilo de este lado El perro negro How, how Filipe S413 Studio Dímelo Miguelo Tomalito Villagricón en la cacha No bulto No bulto